Pinté un honquito que era lo que correspondía al día 3 de octubre de mi reto PAMTUBER y acá te muestro cómo lo hice. Comencé con un poquito de miedo a pintar porque los colores que elegí no me convencían mucho, pero seguí pintando. Sobre todo la parte del tronquito, pero la parte de arriba sí estaba mucho más tranquila porque me estaba gustando muchísimo la combinación que elegí. Era muy fácil, me fui por el rojo. La verdad que no estoy muy segura si voy a hacer un video por cada día o voy a juntar varios días en un solo video. Acá con negro me puse a hacerle pequeños detalles en la parte de abajo del hongo y me dieron como ganitas de empezar a delinear todo el hongo, pero no sabía si era buena opción. Porque tampoco quiero caer en un delineado profundo de todas las cosas. Así que sí le hice algunos detalles en negro, pero con líneas entrecortadas. Acá estaba haciendo puntitas y sin querer me salió una cara feliz. Y bueno chicos, así me quedó longuito. Espero que les guste un montón. Bye!